¿Estáis listos? Sí. ¿Qué hacía el helicóptero ahí? Ya has cumplido con tu cometido. Ahora tienen generadores. Tenemos que llevar a cabo el plan. Ahora, el mundo tiene los ojos en nosotros. Es el momento perfecto para tu manifiesto. Por Dios santo. Una niña. Aquí tiene una carpeta con toda la información sobre este asunto del Instituto Ucraniano. ¡Qué maravilla! Así que vas a ser mamá. Todo es muy complicado. Tú vas a ser madre y no hay nada que pueda detenerte. Los atentados contra la madre naturaleza están causando calentamiento global. Son un crimen contra la humanidad y toda la vida de la Tierra. La mujer de la montaña. Hay una niña pequeña en Ucrania. No solo continúan las negociaciones con China, sino que Riotinto también aumentará su fundición de aluminio en Strindswick. Mide 97 centímetros y pesa 22 kilos. Mide 97 centímetros. 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 Mide 97 centímetros.